Hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal y hoy en el Naughty Game del día vamos a estar hablando de Resident Evil 8 y es que este tendría como enemigos a criaturas de la mitología nórdica y rumbana aparecen nuevos rumores de este juego y es que hablan sobre el principio del mismo proveniente de una demo que funciona en Playstation 4 Pro, aunque supuestamente este juego no saldrá para estas generaciones Aunque Resident Evil 8 VJ se presentó el pasado mes de junio con un breve trailer durante el State of Play de Sony todos conocemos ya una buena cantidad de información de su trama El nuevo juego de la saga de terror de Capcom ha sufrido una constante filtración de detalles que ha revelado aspectos muy concretos del proyecto Hoy se han publicado nuevos rumores de Resident Evil 8 que revelan nuevos aspectos del juego que eran desconocidos hasta ahora En este punto quiero aclararte que van a haber spoilers así que si no te quieres llevar ningún desagrado por decirlo de una forma te recomiendo adelantar el video Bueno, habiendo dado ya esta advertencia, Gaming Vault publica hoy unas informaciones en las que habla acerca de los jefes finales de juego, enemigos y armas así como parte del principio de la historia de Resident Evil 8 Estas filtraciones provienen de unas secciones de testeo que se han llevado a cabo con personas que han podido probar una demo que estaba disponible desde el lanzamiento de Resident Evil 3 Remake Al parecer esta demo, que representaría los primeros compases de Resident Evil 8 comienza con una protagonista femenina andando por una especie de cueva El jugador en ese momento solo puede huir porque este personaje no tiene armas ofensivas Mientras huye, entra en estado de pánico porque le van atacando enemigos Entre ellos un nuevo monstruo que se asemeja a una bruja La persona que ha filtrado esta información añade que la cueva estaba tan oscura que incluso tuvo que reajustar el brillo en varias ocasiones Se habla también de unos seres que atemorizan a esta protagonista que se llamarían Strigoi Y según estas filtraciones llevarían espadas y contarían con la habilidad de coger al jugador y moldearle Las fuentes que han filtrado estos rumores hablan del diseño de estos enemigos como un Krampus Disculpen ahí la pronunciación Ese ser mitológico que según las leyendas de países nórdicos castiga a los niños cuando llega Navidad Estos Strigoi estarían controlados por la bruja que mencionábamos antes que recibirá el nombre de Scarlet Según las fuentes esta demo estaba funcionando en una PS4 Pro Algo interesante porque de momento se ha anunciado que el CD-Ever 8 va a salir en las actuales generaciones Pero bueno todavía nada se ha concretado y lo más probable es que se vea o que vea la luz en Playstation 5, Xbox Series y PC Bueno ahora pasando a la segunda noticia del día Nvidia ha anunciado que G4Now la plataforma de videojuegos en streaming de la compañía Está disponible a partir de hoy en su fase beta para los dispositivos con sistema operativo Chrome OS Sistema que da vida a los Chrome en Google A partir de ahora los usuarios de este tipo de dispositivos podrán acceder a más de 650 juegos de manera instantánea Incluyendo juegos como Firefly 5, Shadow of the Tomb Raider o cuando se lance Cyberpunk 2077 A través de G4Now sin tener que por ejemplo esperar a su descarga e instalación Igual que en la resta de dispositivos en G4Now podremos jugar a títulos compatibles que tengamos en nuestra biblioteca de Steam, Epic Games y Uplay Entre los cuales están los ya mencionados Firefly 5 o Cyberpunk 2077 Pero también encontraremos otros como Hyperscape, Assassin's Creed Odyssey y Destiny 2 Sin tener que proceder a comprarlos de nuevo ya que lo tendríamos en nuestra biblioteca Los usuarios interesados en el servicio podrán también beneficiarse de una promoción limitada Que ofrecerá 6 meses de suscripción a un precio de 27.45 euros En lo que se podrán disfrutar también de contenidos exclusivos para Hyperscape El Battle Royale Futurista de Ubisoft Espero que te haya sido de utilidad, te haya informado Y si fue así amigo mío te invito a darle un like, a suscribirte al canal y activa la campana Para que siempre estés informado cuando salga contenido en el canal Así que nos vemos en un próximo video